Buenas a todos menos o menos que padrino estamos en otro vídeo más de arma 3 en esta ocasión voy a enseñar un pequeño tutorial de algunas funciones más y como como funcionan los activadores y algún detallito vale así que nada vamos a ello no quiero que sea muy muy largo esto nada que se estaba probando otra cosa vale a ver empezamos vamos a empezar por ejemplo por los objetos o vehículos vale aquí tenemos si abrimos un objeto que tenga la opción de almacenamiento de equipo por defecto viene predeterminado vale que lo que hace es que tú vas eligiendo aquí en todas las opciones está lo que quieres poner el número de cosas que quieres poner cuando un jugador va pues si hay una cosa el jugador el jugador lo coge y esa cosa se gasta vale pasa a ser cero y lo ponemos en virtual es infinito vale vamos a borrar aquí se borra todo infinito vale lo único que hay que tienes que ir aquí pues mirando lo que tú quieres que haya infinito vale tienes que ir marcando que pasa que es un follón hacerlo vale en el próximo tutorial si que viene después de este os voy a enseñar un mod vale que para mí es vital tenerlo para todos aquellos que actores que suelan meditar constantemente hay gente que ni lo conoce os voy a dar un mod que es súper 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 recomendable vale eso en el siguiente vídeo vale que no voy a centrarme ahora en esto que te va a ayudar un montón en la hora de estas cosas pero bueno que sepáis que esto por defecto viene así vale y nada más vale los activadores ups los activadores bueno antes que nada mira esta función teniendo que viene aquí con un borde vale que es súper súper sencillo editar con esto de esto donde se activa se me olvidó se me olvidó explicarlo en el vídeo anterior aquí vale esto lo pones así no te sale pero si lo pones así en esta última casilla puedes estirar abrir y demás vale y luego en bueno esto suelo hacerlo yo en el espacio si pulsas espacio se pasa automáticamente aquí y aquí pues bueno puedes subir y bajar y bajar y tal luego aquí puedes por este caso no se va a ver en este aquí puedes girar el objeto todo todo lo que tú quieras aquí puedes aquí no se hace nada esto no me acuerdo que es así exactamente el tamaño de la zona esto es para para estas cosas vale es para cambiar el tamaño vale y por último está la opción que para editar cosas así de área en la mejor para mí son detallitos que a lo mejor no sabíais pero bueno que sepáis que tenemos esto aquí vale todo eso pasamos adentro del activador y dentro del activador pues tenemos dos opciones ponenlo en en el redondo o en cuadrado vale yo suelo ponerlo bueno depende de la misión pero normalmente suelo ponerlo en cuadrado vale luego el tipo no suelo poner nada pero que sepáis que tenemos estas opciones eh si por ejemplo ponemos un los finales esto es que cuando se active este activador va a saltar el final uno de uno de uno de uno de uno de uno de lo que pongáis y se va a terminar la misión vale va a salir como completada en el sitio luego aquí pues la derrota eh pero ya digo yo de aquí no rara vez suelo ponerlo suelo tocarlo esto ni lo he puesto nunca verdad vamos a ver que es la opción del activador se convierte en un punto a proteger por el mando indicado yo pongo un punto de defensa se guarda y viene a proteger bueno pues yo siempre suelo dejarlo en nada aquí si suelo poner siempre pues depende del valor normalmente suelo poner cualquier jugador o si quiero que sea blue for o odd for independiente o lo que sea pero casi siempre suelo poner jugador en tipo de activación pues depende de lo que queramos si la quiero que se active cuando esto sea presente pues cuando nosotros pisemos o un jugador pise esto se va a activar el activador si ponemos que no presente pues como por defecto no hay nadie dentro se va a activar nada más empezar la partida pero si yo estoy aquí y empiezo y salgo del activador pues se va a activar ese activador vale y va a ser lo que tengáis sincronizado o la función o lo que sea y aquí detectado cuando detecta que hay un bando o sea es más bien por no eso es tomado me estaba confundiendo por tomado es cuando la fuerza del bando es superior a la otra vale en tomado pero en detectado por blue for supongo que será por o sea cuando un jugador de blue for en este caso llega a esta zona pues se activa si tiene blue for pero es hot for y viene no se va a activar solo se va a activar para los que son de bando blue for pero bueno pasamos al siguiente repetible esto lo que va a hacer es que se ve por ejemplo a ver como tengo ok juega presente cada vez que yo pise este activador se va a repetir su función en este caso pues yo tengo que cuando se active diga un mensaje vamos a probarlo para que veáis el activador estaba por aquí creo vale veis sale mensaje arriba me alejo bueno en este caso voy a darle cámara rápida para que se vaya el mensaje para que veáis que funciona de verdad desaparece pero volvemos y se activa vamos a esperar que se desaparezca cada vez que salgamos y entremos se va a activar vale se activa otra vez vale nada no tiene más sencillito ya os digo que los primeros tutoriales así son cosas muy sencillas iremos subiendo un poco el nivel y iré viendo a ver que más puedo enseñaros y todo lo que pueda compartir lo comparto bueno eso es repetible en solo servidor pues lo que pone tal cual que se va a activar esta opción solo en los servidores luego en condición bueno esto ya aquí puedes poner una mil cosas puedes poner aquí esto ya depende si quieres poner algún comando el más que suelo usar yo es el alive no sé ya os explicaré bueno ya os explicaré para que es bueno mira voy a explicar ya vamos a hacerlo ya de ya vamos a poner aquí este tío vamos a llamarlo Pepe vamos a decir aquí uy se quedó no lo guardé vale no pasa nada vamos aquí exclamación alive Pepe vale vamos a poner aquí Pepe muerto va a aceptar y bueno aquí no hace falta que aquí no hace falta por ejemplo puedes poner esto así que creo que no va a pasar nada o sea se va a activar igual vamos a ver si es verdad ahora cuando lo mate va a salir la tarea ves Pepe muerto pero la life es que cuando uy cuando detecte que se ha muerto o destruido el objeto que le asignes el nombre Pepe por ejemplo en este caso Pepe pues se va a activar el activador vale y va a activar por lo que quiera que sea vamos a hacer una tarea la tarea puede ser que tengas que ir a matar a un general y cuando lo mate se active y se dé por completada vale pues cuando mate esa dicho general que se llame Pepe por ejemplo se va a activar este activador que a su vez pues activará la tarea o lo que sea aquí ya puede ser un infinidad de cosas pero bueno que sepáis que este es uno de los comandos que yo suelo usar también pues sirve como tanto para 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 evitar esto sirve tanto para estos personajes como vehículos Pepe yo voy a aquí me pongo a t vale vais a ver que va a ser exactamente igual vale cogemos en la t ¿en serio? no puedo creer vale Pepe muerto vale sirve tanto para objetos como para los personajes vale la ia que más vale vamos a seguir con el activador luego también y bueno eso lo explicaré Pepe y Peppa vale este Peppa vale pues a ver lo que va a pasar ahora y ahora he dicho que no, 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 no ya me acuerdo ya me acuerdo a ver a ver si no me equivoco type así es así es ahora no me va a salir no me acordaba eso había que repetir otra vez todo vale pues mira destruimos sabiendo que nos sale mensaje porque hemos destruido una parte desactivado ostia vale ahora cuando matemos a Pepe y a Peppa son estos dos los nombres que les ha asignado se va a activar vale eso es una pequeña función que que comparto con ustedes que bueno no habéis visto ni me acordaba como era exactamente pero es esto es poner exclamación alive el nombre que le asignemos al objeto a la ia o personas o lo que sea luego si queremos que desea añadir otro más pues es poner el signo este la ia esta rara en el 6 es shift 6 vale para que no lo sepa es shift 6 y volvemos a repetir alive exclamación alive y otro nombre vale y aquí pues podemos seguir infinidad de veces va a poner doble vale es doble porque con uno creo que no recuerdo creo que era doble puse dos por la inensia ven a ver es con dos no me deja ni ni siquiera cerrar el activador vale hay que poner dos bueno he quitado esto aquí bueno he puesto esto pero puedes también poner un montón de cosas yo esto si ponemos hint vamos a empezar si ponemos hint abrimos comillas y no se dale like hint dale like te va cuando completemos la tarea pues va a salir ese mensaje incluimos eso vale dale like vale cuando completemos las funciones que las condiciones que hemos puesto nada ya os digo hay muchísimos comandos que podéis poner aquí yo me sabré yo el 1% de los comandos que puedes poner aquí puedes poner muchísimas muchísimas cosas aquí también se suelen poner cosas de script como si vas a poner un script o hay una cosa que tienes que poner en condición o tener que activarse o desactivarse pero bueno que sepáis que eso es así venimos y está el contador pues bueno aquí no tiene más ciencia el tiempo que pongamos aquí es una cuenta atrás por ejemplo no sé cuando destruimos el helicóptero y matemos al río este y ponemos aquí un mínimo de 5 segundos cuando pasen 5 segundos es cuando se va a activar si no recuerdo mal era así como funcionaba esto no suelo tocarlo mucho pero básicamente es algo así que pasa un tiempo y se activa efectos tampoco suelo no bueno suelo tocarlo tocarlo sobre todo en aquí en efectos que es para el ambiente que mira hay uno que está muy guapo de batalla no es cuando estando ah no mira ahí viene lo veis ahora ¿verdad? ambiente de disparos y demás vale pues yo lo que suelo hacer es eso para crear un poco de ambiente de sonido y demás juego aquí puedes poner pues no sé un fin de cosa aquí esto esto de interfaz ruido en vídeo a ver voy a borrar el de bueno mira ya que estamos que me ha salido sin querer para que no lo sepa si le damos a retroceso se borra todo la interfaz no sé grabar o yo que sé o lo que queráis verlo sin nada en otro proceso tenía que haberlo explicado también en otro en el map básico pero bueno lo digo aquí vale vamos a terminar esto rápido no creo que se va a hablar que tampoco mucho que tampoco tiene vale matamos no sé que va a salir algún texto o algo bueno luego el jugador le damos al jugante que es para abajo dado retroceso aumenta la velocidad de movimiento esto es solo en un jugador si le damos al interrogante para arriba pues disminuye la velocidad pequeños datos que a lo mejor pueden interesar para que no lo sepan cosas muy muy básicas de edición pero bueno yo lo comparto pero bueno esto el activador es que el activador puede ser ya os digo puede ser infinidad de cosas ah esto también importante vale esto por defecto viene a ver si viene aquí si vale por defecto viene con la altura máxima vale que no hay límite yo hay veces que en las misiones para que si tenemos si la escuadra de o sea si el equipo de aérea está volando una zona y por ejemplo pon tu que un equipo está volando con un helicóptero por esta zona por lo que sea y yo no quiero que ese helicóptero active este activador porque normalmente suelo ponerle aquí cualquier jugador vale que pasa que cuando esté presente cualquier jugador va a activar este activador y como los helicópteros ya sabéis que van por ahí volando no se dan cuenta que han pisado un activador pues para yo evitar esas cosas lo que hago es que bajo esto y lo ponga a la altura de de la gente de tierra de la infantería que es lo que yo quiero que active este activador y una misión es llegar hasta aquí pero que lleguen los de infantería los de tierra no los de aérea pues que vengan y lo pisen los de tierra y se active no que vengas tú con el helicóptero volando por aquí porque has pasado sin querer y lo actives vale eso tenerlo muy en cuenta para las misiones vale pues si hay misiones que tenéis un clan grande o un montón de amigos y uno no sé uno es un piloto o de aviones helicópteros o otros son de tierra y tal tener mucho cuidado con eso por las tareas o las cosas que queráis poner con el activador vale ese pequeño detalle y en principio creo que de aquí nada más el activador que nada más se me puede dejar bueno aquí ya los nombres esto nada en principio eso no tiene más no tiene más ciencia quería enseñaros eso porque considero que es algo básico muy básico luego tengo esto que os enseñaré también no sé si en el siguiente vídeo o generar misiones ahí vale no voy a no voy a decir todavía cómo cómo es pero mira lo que hace es esto esto lo encontré en un vídeo de un un extranjero de inglés o americano no sé de quién era vamos de habla inglesa y me pareció súper interesante vale no hay no hay no hay tarea ninguna o sea no hay ninguna tarea creada ni nada le damos aquí y automáticamente se crea una tarea tío o sea puedes aquí poner un montón de tareas en el ordenador que se va generando vale luego la tarea creo que es no sé moverse hasta aquí creo que era no había tratado está más adelante creo vale hasta aquí y se complete la tarea me ha parecido súper 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 curioso este este detalle como no creo que se lagre mucho este vídeo lo explicaré en el siguiente vale si no en el siguiente pues en el otro pero esto os lo explicaré vale y nada sé que sé que hay mucha gente que conozca estas cositas pero hay gente que no vale y esto para los nuevos sobre todo va a ayudar o espero que os ayude mucho sobre todo esta tontería esta tontería para mí que quieras o no tío esto es una una maravilla esto es una maravilla hacer esta cosa rápido tío y nada esto básicamente me quiere centrar en el tema de activadores vale así que nada espero que haya gustado bueno voy a ver si me acuerdo de algún comando más es que ahora mismo no tengo la mente bueno puede ser no 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 lo puede ser que te hace falta ya escribir cosas iba a deciros el de la música pero el de la música creo recordar que ya tengo un tutorial de eso para poner sonidos o música tengo un tutorial ya explicándolo así que no voy a me loco con eso mirad pasaros por mi canal en los tutoriales de arma 3 y ahí está explicado son de los primeros creo y en principio eso vale si pero voy a dejarlo por aquí porque no 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 me acuerdo de ningún comando más pero que sepáis que hay muchísimos comandos que podéis poner aquí vale pero muchísimos eso en la wiki o la mayoría son de script y demás pero bueno espero que os haya gustado este vídeo si os ha servido ya sabéis dejar un buen like suscribiros favoritos y nos vemos en otro tutorial chau chau